Y el estruendo fue muy fuerte porque los chicos que trabajaban con nosotros en el local del frente, ellos alcanzaron a elevarse, chocaron contra el techo y volvieron a caer. Eran las 9 y 40 de la mañana del 5 de marzo de 2003, cuando el más grande atentado terrorista en Cúcuta, estremeció a sus habitantes. Se conoció por parte de las autoridades que alias Tyson, para ese entonces comandante del ELN, activó en el sótano del establecimiento un vehículo forcierra, por lo que la onda explosiva marcó para siempre la vida de los comerciantes. Pero como está la situación, la verdad, cualquier cosa podemos esperar, ¿no? Entonces hay que estar... ¿Vuelven a sentir ese temor? Sí, uno ahí mismo vuelve a lo que pasó hace 17 o 18 años y bueno, uno siempre con la atención y uno aquí todos trabajando normalmente, que pueda que sea verdad y bueno, nunca sabe que pueda ser peor o menor, pero igual sigue siendo algo muy complicado así, digo yo. En homenaje a las 13 víctimas que dejó el atentado terrorista en Cúcuta, los trabajadores del Centro Comercial Alejandría sembraron estas palmas y cada 5 de marzo colocan las banderas de Colombia. El atentado dinamitero que nadie podrá olvidar suele generar temor cada año, pues hoy se volvieron a encender las alarmas, sin embargo, fue descartada por la policía al comprobar que solo se trató de un vehículo que fue marcado con las siglas del ELN cuando se encontraba en la vía Ocaña-Cúcuta. Ocaña-Cúcuta.